¡Suscríbete al canal! Es como canguritos que abrazan a los bebés que no son de ellos. En realidad el programa Mamá Canguro surge de una necesidad en Colombia por no tener incubadoras y que los bebés se morían. Entonces empezaron a dárselo a sus mamás a que lo lleven y se lo tengan acá en contacto piel a piel. ¿Por qué? ¿Qué les da eso a los bebés? Les da calor. Una de las cosas que necesita el bebé recién nacido y más si es prematuro, el calor. Vienen de la panza donde... No, pero no el calor de la incubadora, el calor de la mamá. La incubadora tiene entre 29 a 34 grados. El cuerpo humano tiene 36, 37 grados. Y cuando yo me lo pongo al bebé acá, mi cuerpo aumenta la temperatura para darle calor al bebé. Y si el bebé tiene fiebre, si el bebé tiene fiebre y necesita bajar la temperatura, mi cuerpo baja la temperatura para darle y regular. Ayuda al bebé a regular la temperatura. Es magia, ¿no? Es magia. Qué bárbaro. Y vos, Sandra, ¿por qué te sumaste? ¿Vos tenés hijitos? Yo tengo tres nenas. ¿Cuánto hace que estás en el proyecto y sos voluntaria? Desde que empezó. Desde el año pasado. Fue la primera. Fue una de las primeras. Fuiste la primera. ¿Y qué es lo que te empujó a ir a buscar y a tener a los bebés? En primero, porque sé lo que es ser mamá de niños prematuros. Mis hijas, todas fueron prematuras. Y la más chiquita me llevó mucho tiempo en el hospital y costó esa convivencia con ella y acompañarla. Yo necesitaba estar con ella y ella necesitaba conmigo. Claro. Pero... Y con los bebés que no son tuyos, ¿qué sentís que ellos perciben cuando vos los pones sobre tu pecho? ¿Y cuánto tiempo los tenés? Bueno, justamente esa internación de mis hijas me dio lo que hoy me doy cuenta de lo que ellos necesitan. Ese calor, ese abrazo, esa sensación de que te estoy mimando, estoy acá con vos. Entonces, ellos lo sienten, lo sienten, se calman, se están irritables, empiezan a tener un sueño profundo. Están bien. No importa que no sea la mamá la que está ahí. ¿Importa que sea una figura humana? Lo ideal es que esté la mamá, que sea la mamá. ¿Por qué? Porque el bebé reconoce a su mamá por el olor. Porque la leche de la mamá tiene el mismo olor que el líquido amiótico. Entonces, ellos nacen con el olfato súper desarrollado. Y necesitan sentir a su mamá. Lo que le pedimos por ahí a la mamá es que cuando viene, se ponga una sabanita acá y después lo ponemos en la encuadera para que quede con su olor. Hay muchos casos diversos de por qué la mamá no puede acompañar a su bebé. Muchos problemas sociales, mamás con muchos hijos, viven muy lejos. Tenemos de todo. El tema es que los bebés pasan mucho tiempo solos. Entonces, por ahí no me daba el tiempo a mí para acompañar a todos. Imagínate que son 10 bebés en la UCI, son dos enfermeras. Entonces, no les da el tiempo. Por más que ellas tengan toda la intención, no pueden. Pero hay madres que les podría dar el tiempo, pero que han desconectado con su bebé, ¿no? Eso es dramático. Estábamos hablando también, ni siquiera los animalitos hacen eso, ¿no? Imagínate cuando un gato, yo te contaba recién, cuando una gata pare, si vos le tocas el gatito, pierde el olor. Y esa gata va a reconocer a su bebé y si no tiene su olor, no lo reconoce. Y lo abandona o lo mata. Y a nosotros en algún punto nos pasa lo mismo. La mamá sufre una gran separación con el bebé. Entonces, lo primero y lo más natural es mi bebé nace y lo tengo conmigo, lo huelo, lo siento. Y ahí empieza lo que es la construcción de ese vínculo. ¿Qué pasa cuando se separaron? Y no hubo ese encuentro. Nosotros tenemos que lograr que esa mamá se reencuentre con ese bebé, pero a veces no se da. Y lo que tenemos que velar es el desarrollo integral de ese niño. Claro. Por lo menos, ¿hasta qué edad, desde que el bebé nace, necesita indefectiblemente ese contacto? ¿Qué vos notás, como lo notaste en tus hijos y como lo notás en los bebitos que pasan por tus brazos? Lo que biológicamente es correcto son los siguientes nueve meses. Se llama exterogestación. Las mismas necesidades que tiene el bebé adentro de la panza, que es calor, comunicación, contacto permanente y nutrición permanente, lo mismo necesita una vez afuera. Porque somos una especie que nacemos prematuramente ya de por sí. Sandra, ¿cuántos bebés te han pasado por tus brazos? ¿Cuántos bebitos? Un montón. Llego a registro como 14 creo que son los que tenemos anotados. ¿No te da ganas de quedártelos a todos? Sí. ¿No se genera esa peligrosa conexión en que te quedas con...? Fue lo primero que me dijeron en mi casa. No podemos recibir tantos niños. Mira, ahí estás. ¿Reconocés quién es ese? Ese era una bebé, ese se fue de alta ese mismo día. ¿Así es tu trabajo? Así. ¿Y por cuánto tiempo están así? Y ellos ingresan a las nueve y media de la mañana, o sea a las nueve se realizan los cuidados de los bebés, alimentarlos, cambiar el pañal y demás, y una vez que las enfermeras ya hacen ese trabajo, ahí ingresamos nosotras, hasta las doce del mediodía. Yo quiero hacer eso. ¿Hasta desde las nueve de la mañana hasta las doce del mediodía? Son tres horas. Sí. Todos los días a la mañana. Todos los días. Y a la tarde no van. Todavía no. Lo que pasa es que yo estoy a la mañana y es cuando yo puedo acompañarlas. La idea es que esto después funcione solo, sin que esté yo u otra persona, sino que ya las voluntarias sean parte del equipo de salud y que pueden estar acompañando. ¿Cuántas son las voluntarias? Y diez, más o menos, ahora. Sí, diez, once. ¿Y cuántos niñitos hay con necesidad? Y tenemos entre, hay dos voluntarias por día y tenemos a veces uno, hay veces dos o tres, va variando. Es complicado porque tenés que tener la cantidad de voluntarias como para... ¿Y qué condiciones tiene que reunir uno para ser voluntaria de los abrazadores? ¿Qué condiciones? Primero que nada, querer dar amor. Eso es lo fundamental. Segundo, ser consciente de que uno tiene que estar bien. Porque nosotros vamos a estar con un bebé donde le vamos, el bebé siente todo, siente como estoy yo. Entonces, se le hace una entrevista a la voluntaria con una doctora. No es conveniente, por ejemplo, para esas mamás que no pueden tener hijos. No, no, no. No porque ahí va a sufrir mucho la mamá. Cuando es el momento del despegue. Y nosotros sabemos, nosotros nos encariñamos con los bebés, pero sabemos, tenemos en claro que es un paso por su vida. Somos conscientes de lo que le estamos haciendo y que ese bebé tiene que volver a su vida y con su familia o con una familia sustituta. Pero que nosotros estamos en ese momento de su vida tratando de preservar en su desarrollo lo más que podamos y que reciba amor. Eso lo tenemos claro. Pero sabemos que estamos de paso y que este bebé se va, pero vuelve otro. Eso es lo que tenemos muy en claro. Pero una persona que no puede tener hijos, por ejemplo, y no podría. Claro. Porque emocionalmente se mueven muchas cosas. Uno tiene que estar bien emocionalmente para poder acompañar a un bebé. La idea es curar al bebé y no que el bebé te cura a vos. Y se hace un acompañamiento mutuo. Lo que hablábamos recién. Cuando uno alza a su hijo o a un bebé recién nacido o a un bebé, se activan en tu cerebro muchas cosas, como ser la oxitocina, que es la hormona del amor. Por eso uno sale tan oxitocizado, por así decirlo. Feliz. Feliz, como en las nubes. Porque te están pasando muchas cosas muy lindas a nivel biológico. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te dan ganas de volver. Y ellas esperan para volver y te dan ganas de abrazar a los bebés. Claro. ¿Y los bebés las reconocen? Digo, ¿anticipan su llegada? Yo creo que sí. A mí me ha pasado de acompañar bebés y que después de mucho tiempo volver a verlos y que yo les hable y me reconozcan y me tiren los brazos al año y medio, dos años. Mora. Mora, por ejemplo, que está con una familia sustituta. Entonces, me vio... Y Mora era chiquitita bebita. Era cuando fue prematura, estuvo mucho tiempo. En el neo todavía no teníamos las abrazadoras. Y yo iba, la alzaba, le cantaba y demás. Y después la volví a ver cuando tenía un año y medio, dos. Y me reconocí, me abrazó. Que nos quedamos así. O sea, los bebés no se olvidan. Tenemos memorias de que estamos dentro de la panza. Me imagino, Sandra, que te acostumbras a ese olorcito del bebé. Sí, es el mismo olorcito o la calidez o el bebé. Es eso, te provoca ese bienestar, esa alegría. Bueno, es grandioso lo que hacen. Es muy grandioso lo que hacen. Ojalá que esto se replique. Todo bebé tiene derecho a estar acompañado. Ningún bebé tiene que estar solo y más en una situación tan difícil como es la enfermedad. Ustedes están en un hospital. Estamos en el hospital Misericordia. Pero hay tantos hospitales, ¿no? Todo el país. Y todo un sistema que todavía, gracias a Dios, está mejorando mucho. Y se están abriendo las puertas de los hospitales para que los padres puedan ingresar y acompañar a sus hijos. Hay hospitales que todavía no, o clínicas y demás. Pero hay un derecho que es muy importante y que no lo podemos vulnerar. Que es el bebé internado necesita estar acompañado por su familia. Entonces, si está la familia. Y si no está la familia, algún adulto que pueda brindar amor a ese niño en ese momento de mayor vulnerabilidad, que es la enfermedad, ¿no? Que es invadido por todos lados y que necesita que alguien lo toque con amor. Brindarle nutrición afectiva. Qué hermosa. Qué hermosas palabras en el día previo al Día de la Madre. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a vos por invitarnos. Son unas grandiosas. Gracias. Grandiosas. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina